¿Qué pasa con la campaña de Colombia? En la campaña Yo le juego limpio a Colombia, más de 10 millones de colombianos durante el 2013 se vieron afectados por cuenta de la compra o uso de productos falsos. Uno pensaría que la industria más afectada por la piratería pueden ser esas dos, la música, los libros, sin dejar atrás el software. Según cifras reveladas por la alta consejería presidencial, los diferentes sectores de la economía del país dejaron de recibir ingresos por más de 720 millones de dólares. Es por eso que quieren hacer un llamado a la ciudadanía para que compre de forma legal. Es concientizar a la ciudadanía, a los consumidores, a los mismos autores de la importancia de combatir la piratería. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, durante el 2013 se adelantaron más de 80 procesos jurisdiccionales a empresas que incurrían en delitos contra la propiedad intelectual.